Con impensos que decían que te amaban Por el tiempo que alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto a recordar Cuantas cosas dije antes contar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa de comida caliente en el martel Y tu abrazo es mi alegría de volver Y tu abrazo es mi alegría de volver Hoy he vuelto a recordar Cuantas cosas dije antes contar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar